Si lo único que deseas es limpiar el tanque y la tina de tu lavadora, te voy a mostrar cómo hacerlo. Retira los tornillos que sostienen el aro superior de la lavadora. Retira esta tapa y suelta el tornillo. Para soltar la canasta de la lavadora necesitaremos una llave especial. En algunas ocasiones esta canasta se libera fácilmente, pero en otras hay que ponerle un extractor para poder sacarla. Ya has liberado la canasta y la tina, así que puedes empezar a hacerles la limpieza que deseas. ¡Qué bien! Ha quedado muy limpia. Ahora puedes nuevamente introducir el tanque, colocar la arandela y colocar la tuerca y apretarla fuertemente. Coloca la aspa con su respectivo tornillo. Instale el aro y colócale sus tornillos. Instala nuevamente la cubierta superior y ya con esto concluyes el mantenimiento o limpieza de la canasta y la tina. Saludos desde Bucaramanga, Colombia para Abel Rangel en Monterrey, México. Saludos para Yamil Artigas en Mar de Plata, Argentina. Saludos desde Bucaramanga. Saludos por Mira.